Baila conmigo Perú Oh, río Pumbasa, déjame pasar Que quiero visitar al amor que conocí En una de tus playas yo me enamoré Un día de primavera el destino nos unió Dejé a mi pueblo y todo lo que tengo Porque lo más bello tú eres para mí Dejé a mi pueblo y todo lo que tengo Porque lo más bello tú eres para mí Oh, río Pumbasa, déjame pasar Mar es la mujer solo para mí Oh, río Pumbasa, déjame pasar Mar es mi amor, con ella ya estaré ¡Ale, tú y el tribozón con sentimiento! ¡Ale, tú y el tribozón! Oh, río Pumbasa, déjame pasar Que quiero visitar al amor que conocí En una de tus playas yo me enamoré Un día de primavera el destino nos unió Dejé a mi pueblo y todo lo que tengo Porque lo más bello, porque lo más bello Porque lo más bello tú eres para mí ¡Ale, tú y el tribozón con sentimiento! 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 ¡Ale, tú y el tribozón con sentimiento!